Y estamos una vez más en Sofa, en donde estamos de celebración porque son 10 años, 10 increíbles años, donde hemos disfrutado de la cultura geek, del lozo y la fantasía, ha sido maravilloso en lo personal, esta es mi quinta versión y les puedo decir que está muy bacano porque está muy organizado, en años anteriores si ustedes han podido venir, pues es muy lleno, no se puede caminar fácil por la misma organización del sitio, pero esta vez está de una manera mejor distribuida que permite poder ver las actividades de una mejor manera, pero tienen que venir con tiempo, venirse en cómodos, traer comida si es necesario porque acá a veces es muy costoso y si vienen en familia, si vienen en cómodo y amigos, pues no lo piensen y prográmense. Dentro de las novedades están los autos más reconocidos del cine y la televisión, ustedes van a poder encontrar a escala, aquí les muestro uno, tan solo uno de los que ustedes van a poder encontrar, este está en el pabellón 6 en la sección 2, apenas ustedes entren por la avenida La Esperanza se van a encontrar esta maravilla, me encanta, me encanta, aquí un flashback rápidamente de lo que van a poder encontrar y más adelante con Nierks TV y en el canal de Maritz Alice ustedes van a poder encontrar detalles a la manera más creativa como lo hacemos normalmente para divertirlos y mostrarles los mejores momentos de lo que se vive aquí en el Salón del Ocio y la Fantasía. Si quieren venir con sus niños pequeños, pues no se preocupen, hay un pabellón exclusivamente para ellos para que puedan compartir y hay actividades de Rafael Pombo, por este lado vemos una celebración o un homenaje a los 50 años de la luna, no solamente ellos van a poder estar dentro de las actividades sino ustedes como papitos también van a poder disfrutar de ellos, hay espacios para lectura, para baile, obras de teatro, o sea un espacio para que los niños no solamente se diviertan, sino aprendan. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.